¿Qué es la transformación digital de la transformación digital? Soy Montserrat Padierna, Digital Transformation Principal para México y Latinoamérica en DEL Servicios. La transformación digital es un viaje, es un viaje que impulsa a las empresas a cambiar desde su punto medular. Es una forma de crear nuevas oportunidades de negocio, optimizar costos y sobre todo generar nuevas formas y dinámicas dentro de él. DEL Digital Services lo que hace es un proceso comprensivo que parte de la necesidad y del reto actual de las empresas, de los negocios y permite hacer un plan en base a fases y en base a ganancias rápidas en cómo la transformación digital puede mejorar cierta área, cierto proyecto, cierta oportunidad. En DEL estamos comprometidos en todo sentido y definitivamente tomamos en cuenta y es parte esencial de esta recomendación, la parte tecnológica, pero empezamos por la parte de procesos, por la parte de la gente y complementamos con todo lo que tiene que ver con nuestra oferta y con nuestro portafolio. Les invito a todas las empresas a que se acerquen y entiendan cómo nosotros podemos ayudarles a ustedes en este cambio y en este viaje de transformación digital.